Hola, somos Disfruta Tu Fruta, estamos aquí en Boy Sessions y a continuación tocaremos Guaynos para Venus. ¡Ay, mi chuelita lindita, por fin te encontré! ¡Ay, mi chuelita lindita, llena de ilusión! ¡Ay, mi chuelita lindita, por fin te encontré! ¡Ay, mi chuelita lindita, llena de ilusión! ¡Ay, mi chuelita lindita, por fin te encontré! ¡Ya nada será lo mismo, brillas como el sol! ¡Ay, mi chuelita lindita, por fin te encontré! ¡Ya nada será lo mismo, brillas como el sol! ¡Ay, mi chuelita lindita, por fin te encontré! ¡Ya nada será lo mismo, brillas como el sol! ¡Ay, mi chuelita lindita, por fin te encontré! ¡Ya nada será lo mismo, brillas como el sol! ¡Ay, mi chuelita lindita, por fin te encontré! ¡Ya nada será lo mismo, brillas como el sol! ¡Ay, mi chuelita lindita, por fin te encontré! ¡Ay, mi chuelita lindita, por fin te encontré! ¡Ya nada será lo mismo, brillas como el sol! Los astros de la mañana bailan para ti, ahora que estamos juntitos floreceremos Los astros de la mañana bailan para ti, ahora que estamos juntitos floreceremos ¡Ay, mi chuelita lindita, por fin te encontré! ¡Ya nada será lo mismo, brillas como el sol! ¡Ay, mi chuelita lindita, por fin te encontré! ¡Ya nada será lo mismo, brillas como el sol! ¡Ay, mi chuelita lindita, por fin te encontré! ¡Ya la tendera! ¡Ya! Gracias por ver el video.